Bueno, lanzamos una piedra hacia arriba con una velocidad de 20 metros partido segundo desde un acantilado que está a 80 metros de altura. Calcula altura máxima alcanzada. Tiempo que tarda. Ve. Velocidad con que llega al mar. Y tiempo que tarda. ¡Chan, chan! ¿Han repetido dos veces? Sí. Movimiento reptilino, fenómeno acelerado. Tengo ese pedazo de acantilado, el mar, la piedra, que en principio sale hacia arriba. Todo lo que va hacia arriba es positivo, lo que va hacia abajo es negativo. Por tanto, la aceleración es menos 10. La velocidad inicial es 20, hacia arriba. El espacio inicial o la altura inicial es 80. Y el tiempo inicial lo voy a considerar 0. Me cojo las fórmulas. Yo cada vez que hago un ejercicio, escribo las fórmulas. Y así me las aprendo en un periquete. Primero me preguntan la altura máxima alcanzada. ¿Vale? El primer movimiento que hace es subir, llega a un punto máximo, se para, si es un dibujo animado, mira a la cámara y luego cae. Entonces, ¿qué propiedad tiene la piedra cuando llega arriba? ¿Qué propiedad tiene arriba del todo? Que la velocidad es 0. Se queda parada y un momentito empieza a caer. Entonces, teniendo en cuenta esa propiedad, eso vale para el apartado A. Sabiendo que la velocidad es 0, puedo decir, 0 es igual a velocidad inicial, que es 20, más la aceleración, que es menos 10, por T. Y de aquí sale que el tiempo que tarda en subir son 2 segundos. ¿Qué altura alcanza? Pues la altura que alcanza es la altura inicial, que es 80, más la velocidad inicial, que es 20, por T, que es 2. Voy a poner menos, porque es menos 10, un medio de la aceleración, por 2 al cuadrado. Entonces, 80 más 40, menos 20. Llega a 100 metros. O sea que sube 20 metros. Se para y empieza a caer. Pregunta, ¿cuándo vuelve a pasar por delante nuestra? A los 2 segundos. Si tarda 2 segundos en subir, tarda 2 segundos en bajar. Y ahora, el apartado B es velocidad cuando llega al mar y tiempo. ¿Qué propiedad tiene cuando llega al mar? Que la altura es 0. Cuando llega aquí, la altura es 0. Entonces, sustituyendo la altura en esta, me queda que 0 es igual, la altura inicial es 80, más la velocidad inicial, que es 20, por t, más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Y de aquí me sale una ecuación de segundo grado, que es menos 2,5 t cuadrado, más 20 t, más 80, igual a 0. ¿Quién la hace? Al final la tengo que hacer yo, ¿no? Más menos raíz cuadrada. Ojo con este menos. 2,5 por 80. Tirititititi. Menos 20, más 34,64. Una solución es negativa, no tiene sentido. Y la otra da 10,93 que es positiva y si tiene sentido. Tarda 10,93 segundos en llegar al suelo. Os cuidado que ahí se cuenta los 2 segundos que sube, los 2 segundos que baja y en esto tardaría 6,93. ¿Y con qué velocidad llega? La velocidad final es la velocidad inicial que era 20 menos 10 por el tiempo. La aceleración es menos 10. Y da menos 89,3 metros por segundo. Es negativo porque va bajando. No te das la cabeza y te hace vamos.